No me calienta ni el sol No sé que me está llevando Parrazas y más parrazas Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el astro rey Lo tapa una triste nube Y mi infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué Puedes sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida Ay, ay, ay Patro Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el astro rey Lo tapa una triste nube Y mi infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué Quiere sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida Eso, hay que ver eso Como hacemos Continuamos